Buenos días a todos, como siempre es un placer estar en la facultad, como es lo que es nuestra casa, la casa de todos en la Unión, y el placer de tener con vosotros un tiempo en el que queremos explicaros, aunque sea de una forma muy breve, e incluso de un tanto familiar e informal, lo que es la Unión Evangélica Bautista Española, a la cual pertenece esta casa, y a la cual muchos de vosotros, la mayoría también procedeis de iglesias de la propia Unión. El objetivo global o básico que tenemos en esta mañana, tanto yo como David, como también Rubén, que como bien ha dicho el rector, pertenecemos al comité o a la comisión de misiones, precisamente es hablaros de esto, hablaros del programa o del sueño o del plan misionero, que el plan estratégico misionero que la web tiene ya iniciado desde el año pasado. Estamos, como sabéis, seguramente lo recordaréis o lo habéis vivido algunos en persona, celebrando o transitando por el año del centenario, este es el año en que celebramos en nuestra convención 100 años de historia, 100 años de historia, digamos legal, digamos desde que se constituye la web en 1922, estamos celebrando el centenario, pero hay antes de eso unos 50 años, que es lo que llamamos los prolegómenos o el preludio misionero, en el que durante 50 años, que tampoco es poca cosa, en cinco décadas llegan misioneros a este país para evangelizar, para plantar iglesias y para comenzar en realidad la obra bautista, para dar inicio a lo que sería el inicio de la plantación de iglesias bautistas en España. Unos misioneros que muy poca gente sabe que en su mayoría procedían de un lugar insospechado. No sé si alguno de vosotros lo puede averiguar porque al que lo averigüe hoy haré preguntas tipo examen y a quien lo gane le doy premio. Entonces, a ver quién se le puede ocurrir, qué misioneros o de qué país pudieron llegar a interesarse por la península ibérica y pensar en venir a hacer aquí misiones. Ya está, pues ya lo he aprendido. Pues ya lo he aprendido. Ya lo he aprendido. Es que hay que hacer una mente histórica. Oye, que sabes demasiado. Yo esto lo pregunto a las iglesias y no dan ni una. Porque todo el mundo me dice Estados Unidos, todo el mundo me dice habitualmente Gran Bretaña y aciertan porque son cunas habituales de movimientos misioneros muy potentes de los últimos 200 años. Pero muy poca gente acierta en saber que la obra bautista inicialmente procede de suecos, que no se hicieron del sueco y que sorprendentemente decidieron venir a la costa mediterránea entrando por Figueras, entrando por la esquina del gol, el córner de la península y entrando por allí empezaron a bajar hacia Barcelona, Sabadell, Valencia, Alicante y hasta incluso llegar a Murcia. Y a la línea. Y a la línea. Toda esa costa mediterránea es el principio a la vez en paralelo, también se empezaba una iglesia en Madrid, pero ese fue el inicio de la obra bautista de los años 1870 hasta el 2022, que es cuando ya se constituye la UEB como tal. Yo quería hablaros hoy un poquito de la UEB y un poquito de España. Yo sé que diréis muchos, ah, ya me conozco mi país. Sí, sí y no. Hay cosas que este país está cambiando mucho y algunas de las cosas que voy a contar a lo mejor os son un poco novedosas. Fijaos en los detalles. Bueno, España está ahí, ya lo sabéis, ¿eh? En el centro del mundo. Está claro que está en el centro del mundo, ¿eh? Pero fijaos los datos que tenemos ahora mismo de estadística. Son 17 comunidades autónomas en 50 provincias. Hay cuatro lenguas oficiales para los que no lo saben, no solo el castellano. También está el catalán, también está el euskera y también está el galego. El antaluz. El antaluz. No es seguro oficial, pero pronto, pronto, todo llegará. La media edad española está en unos 43 años y la esperanza de vida es altísima, tanto que es la segunda del mundo. La primera es Japón, pero la segunda, 82 años de esperanza de vida, la tiene España. Fijaos, tenemos unos 47 millones, más o menos, un poco más, de población, de los cuales nada más y nada menos, más de 5, casi 6, son personas que han migrado hacia nuestro país. La mayoría de ellos, básicamente, de América Latina, de Marruecos y del Este de Europa. Estamos hablando de rumanos, búlgaros, en esa zona del mundo. Muchos países de Latinoamérica, seguramente todos los países de Latinoamérica están en España y también, por lo menos, hay casi 2,5, casi 3 millones de marroquíes. Eso hace esta estadística, como vais a ver ahora, muy dramática, muy depresiva, porque hablamos de 47 millones de habitantes, en los cuales la web tiene unos 12.000 miembros y se traduce, como veis, en una cifra bajísima de un 0,02% de la población que serían miembros de iglesias bautistas. Como veis, las cifras son muy bajas. A nivel interdenominacional o interconfesional, el catolicismo, evidentemente, sigue siendo, aún hoy, más o menos, la confesión más preponderante. Evidentemente, aquí, la contrarreforma y también los efectos de la represión que supuso la Inquisición, tuvo unos efectos tremendamente eficaces, muy eficaces, tanto que aquí tuvimos que esperar a una segunda reforma, mientras en Europa ya llevaban dos siglos de reforma. Pero, como si veis la flecha, el catolicismo, aunque ocupa aún un 64% de la población, está en caída. Es una caída muy suave, es una decadencia muy, muy relativa, no es dramática aún para ellos, pero sí está en decadencia y la evidencia está en la falta de llamamientos y de vocaciones al sacerdocio que cada año es más grave. Y la secularización está en ascenso. Estamos hablando de casi un 30% de personas que se declararían creyentes en nada y que ese número va normalmente en los últimos años creciendo. Y un dato muy interesante y no pequeño es que la presencia islámica, evidentemente, con los dos y medio millones de marroquíes que están en nuestro país, está creciendo, está en aumento y ya tienen 1.500 lugares de culto, oratorios o mezquitas. Eso no es una cifra pequeña. Las iglesias evangélicas doblamos esta cifra, estamos alrededor de los 3.000, un poco más, pero fijaos que ellos ya son 1.500 los lugares que tienen de culto en este país. No estoy hablando de Marruecos, estoy hablando de España. Fijaos los datos siguientes que vamos a ver ahora. El 150 aniversario que celebramos el año 20, 150 años de presencia bautista. Como he dicho antes, los primeros 50 años solo de presencia misionera, de plantación de iglesias, de sueños, para llegar al año 22 cuando se constituye la convención que ya conocemos. Celebrando, como habéis visto, en el año 22, en agosto pasado, nuestro centenario. Si estuvisteis, ¿alguno estuvo? ¿Alguno estuvo? ¿Alguno estuvo aquí? Ah, hay bastantes manos. Gracias. Pues, ¿visteis más o menos todo lo que hay en esta foto? Este resumen, donde tuvimos, pues, un, creo, el evento de nuestra historia más impactante. 1.200 bautistas nos congregamos aquí en Madrid y nunca habíamos tenido un evento de este tamaño en la historia de nuestro país. Así que es un momento histórico. Cuando los principales, o cuando los primeros años, nuestros primeros misioneros vinieron a plantar y a comenzar la obra bautista, se movían con estos tres ejes, o estos tres pilares, por llamarlo así, que constituían su movimiento misionero. La plantación de iglesias, es lógico, llegaron a un país donde no había casi presencia protestante de casi ninguna denominación y muchísimas zonas del país, casi todas, estaban por alcanzar, pero entendieron rápidamente que junto con la plantación de iglesias había que formar líderes, o pastores, o discípulos, lo cual llevó a que en el año 1922, cuando se constituye la UEB, el mismo año, y esto no es un dato baladí, el mismo año se constituye este centro. Lo que entonces sería un instituto bíblico que comenzó en Barcelona y que después, años después, se transformaría en enseñar el teológico, ya en Alcovendas, y que unos años después se transformaría en una tercera fase en la facultad de teología, que es lo que tenéis ahora, y donde disfrutáis de unos privilegios que anteriormente muchos alumnos no tuvieron. Y la tercera opción, o el tercer eje o pilar que ellos tenían, básicamente es la extensión del reino. Yo en esos momentos diría una frase que todos conocéis, que en cierta manera estaría en la mente de esos primeros líderes y esos primeros pastores, que era ganar España para Cristo. O sea, España era un país plano, a nivel espiritual, viviendo la contrarreforma, viviendo aún los coleteos de la Santa Inquisición, y en esos momentos estos miserios llegaron en tiempos en que España se abría lentamente, o de forma tímida, en tiempos en que, bueno, políticamente se permitía, empezaba a permitirse que otras confesiones se extendieran. Por lo tanto, la extensión del reino formaba parte de este triángulo que ellos tenían. El tiempo ha pasado, cien años, o ciento cincuenta, cincuenta es la primera llegada de los primeros misioneros, y ese primer grupo de iglesias, esas docenas de iglesias que comenzaron a soñar esa labor, se ha multiplicado, pues, por más de diez. Ahora estamos hablando aproximadamente de unos ciento setenta y cinco lugares de culto que tiene la web en casi toda España, de ese casi, hoy vamos a hablar, a redondeados, mal contados, estamos hablando de los doce mil miembros, y digo miembros porque no contamos los asistentes. Yo no sé si pasa en tu iglesia, pero en la mía tengo una asistente permanente que lleva más de diez o quince años asistiendo al culto, y llevo diez años diciendo que se haga miembro. Dice, no, pastor, no tengo prisa, entonces no la cuento. Entonces, ahí están solamente los miembros, los que nuestros pastores y nuestras iglesias tenemos en lista de membresía, pero seguramente en todas nuestras iglesias tenemos hermanos y hermanas que llevan mucho tiempo, pues esa cifra podría aumentar, seguramente podríamos estar hablando de los quince mil personas, pero lo dejamos solamente en membresía. Esto es los lugares donde estas iglesias se encuentran. Como veis, el arco mediterráneo fue y sigue siendo el principal eje de presencia bautista, junto con la zona centro del país, todo lo que es la Comunidad de Madrid, y luego ya en Andalucía también tenemos el testimonio y también en la cornisa norte, pero como podéis ver en el mapa, y creo que lo veis con claridad, hay zonas blancas, vacías, muy considerablemente amplias, que coinciden básicamente con lo que sería Castilla-León, aquí arriba, y Castilla-La Mancha, e incluso también las Baleares. De esto hablaremos hoy. La UEVE tiene una estructura interna muy parecida a la de una iglesia. En una iglesia tenemos habitualmente diaconías, departamentos, ministerios, le hemos venido llamando de diversas maneras. La UEVE tiene más o menos algo parecido. Tiene una serie de departamentos, el que hereda, el que recibe la herencia de los misioneros que empezaron la UEVE, hoy sería este departamento, el MEM, que es el Ministerio de Evangelización y Misiones, que tiene como objetivo el plantar iglesias en España, y su territorio, su área de trabajo, sigue siendo el territorio español. Pero a ese ministerio se le han ido sumando otros muchos más. Voy a dar la vuelta. Tenemos el MIT, que es el ministerio más joven, Ministerio de Iglesias en Desarrollo. Existe para apoyar a iglesias que están pasando por dificultades, que están pasando por circunstancias difíciles. En algunas de ellas incluso se han sentido tentadas a cerrar por falta de recursos, por falta de personas, por falta de pastor, por falta de algunas cosas. El MIT existe para que esas iglesias no cierren, para que su testimonio siga firme. El MOS, Ministerio de Obra Social, cuyo director es nuestro hermano y pastor aquí presente, le tenéis a David Dianchi, que es el director del Ministerio de Obra Social, trabaja para impulsar la obra social en cada iglesia de nuestra convención, pero también especialmente en tragedias y en situaciones internacionales de daños producidos por la naturaleza, la mayoría de ellos, o incluso trabajamos también en guerras. El último, como podéis imaginar, aún presente, estamos trabajando en Ucrania, lo podéis imaginar. La UNBE, la UNBE tenía que existir, porque sabéis que la mitad de las iglesias están formadas por mujeres, siempre. Así que no podríamos dejar de tener un ministerio femenino. No tenemos ministerio masculino, pero sí tenemos todavía, pero tenemos la Unión de Mujeres Misioneras Bautizas de España, que este año cumple su aniversario 75, también están de celebración. Así que es un ministerio importante, se constituyó para apoyar la obra misionera internacional, y por eso lleva ese ministerio o ese epígrafe de mujeres misioneras. El Ministerio de Mayordomía se traduciría en el mundo secular por el departamento, digamos, de tesorería, y es quien recibe y gestiona y reparte el pequeño pastel que tienen nuestros recursos económicos, que son muy reducidos y que dependen casi en su totalidad de las donaciones de nuestras iglesias. El Colegio Pastoral es uno de los ministerios, en este caso sectorial, que atiende, que ayuda, que apoya, que defiende y que exhorta a nuestros pastores. Todo eso lo necesitan los pastores, necesitan que se les apoye, necesitan que se les estimule y también que de vez en cuando se les exhorte, y eso es lo que hace el Colegio Pastoral. El Ministerio de la Juventud, como podéis imaginar por el título, está enfocado también de forma sectorial a trabajar con los jóvenes de nuestras iglesias, a ilusionarlos, a potenciar su trabajo y también a relacionarlos unos con otros. El Ministerio de Misiones Internacionales sería el equivalente del MEM, pero en ámbito internacional, es decir, su labor es fuera de las fronteras de España, y el META es el Ministerio de Educación, Teología y Adoración, probablemente uno de los ministerios más gruesos en tamaño y en actividades, y dentro del cual el buque insignia es la Facultad de Teología, sería el ministerio que gestiona esta facultad. Y el último departamento sería el de los oficiales, que está representado por el presidente, en este caso nuestro presidente es Donato Hernández, de Canarias, el primer canario presidente de la UEVE, y nuestra vicepresidencia está en manos de una mujer, que es la pastora, como sabéis, se me ha olvidado el nombre, no sé si alguno lo sabe, pero Raquel Molina, y el secretario general que se te os habla, formamos el equipo de oficiales. Esos pastores del principio, que antes os he dicho, 10, 12 pastores misioneros que empezaron la obra, también se ha multiplicado la cifra, evidentemente, y estamos hablando ahora de unos 212 pastores y pastoras. Si queréis que os aclare, pastoras 35. Es un detalle actualizado justamente hace unos días, tenemos 35 pastoras dentro de nuestras iglesias, algunas sirviendo evidentemente en formato matrimonial, con su esposo, ambos pastores, y en algunos casos, no son muchos, pero algunos los hay, también como pastoras, digamos, autónomas, que son ellas las que llevan el ministerio pastoral en su iglesia. ¿Sabéis que esto tiene premio en el Reino de los Cielos, no? ¿Lo habéis leído en el Reino de los Cielos, no? Sí, lo que dará sin premio en el Reino de los Cielos. Es que necesito el agua. Gracias. Cuando os hablaba de visiones internacionales, dejadme que os enseñe un mapa que muestra lo que hemos estado haciendo en los últimos 30, 40 años de obra misionera. Básicamente hemos estado trabajando en el África subsahariana, especialmente en este país, en el ecuatorial, donde hemos estado unos 30 años y donde hemos desarrollado principalmente nuestra obra misionera. De ahí ya nos estamos retirando, justamente en Navidad, el año pasado en Navidad se vino para España ya la última misionera y abrimos obra hace ahora aproximadamente 5 años en Mozambique, donde también estamos colaborando en un proyecto de la Convención Bautista Mozambiqueña. Pero a la vez, siempre hemos tenido trabajo abierto en Cuba, en varios países de Latinoamérica, y la convención con la que trabajamos, misionera, que es la Misión Bautista Europea, de la que somos socios, también tiene obra abierta en la India. Acabo de llegar este domingo del congreso anual que celebramos la Misión Bautista Europea, que lo celebramos en Esmirna, la Esmirna bíblica, en Turquía, y estuve conociendo a los pastores de India, y bueno, y a todos los que veis aquí, y la verdad que fue una bendición conocer y saber. No sé si lo sabéis, pero en India, dejadme que haga el paréntesis, tengo tiempo de paréntesis, ¿no? En la India, la obra evangélica en general está muy reprimida porque el gobierno actual en India es un gobierno integrista, integrista hindú, no integrista musulmán. Y ahora ha prohibido, con una serie de normativas y leyes aprobadas por el Parlamento, que puedas convertirte, es decir, que un hindú se pueda convertir en la fe cristiana. Por lo tanto, hay una represión brutal, y de hecho, la gran mayoría de los misioneros, por no decir todos, han sido oficialmente invitados a irse a su casa. Es decir, casi no hay misioneros. Estando hablando con los pastores indios, yo creía que íbamos a tener una conversación de lamento, y de pena, y de tristeza, bueno, pues qué pena que se han ido todos, y me dice, no, 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 no sufráis mucho. Dice, la obra está creciendo más que nunca. Sin misioneros. Y le digo, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque los misioneros plantaron muy bien la semilla, plantaron muy bien la labor, y los nacionales hemos tenido que entender que ahora sí o sí es nuestra responsabilidad. Os voy a dar un dato a la que os agarráis a la silla. Cada año se convierten 500.000 indios. Medio millón de hindúes de India se convierten en la fe cristiana. En época de represión, con leyes claramente represivas que expulsaron a los misioneros y que formalmente prohíben la conversión cristiana. Por supuesto estoy hablando de iglesia subterránea, estoy hablando de iglesia escondida, de iglesias clandestinas, como en China. Pero claro, medio millón cada año empieza a sumar los años que vengan. Claro, unos dicen, no, es que hay muchos indios. 1.300 millones. Dentro de poco habrán más indios que chinos. Están a punto de superarlos. Si piensas que es una minoría, ciertamente lo es. Medio millón cada año es una minoría, pero es una cifra espectacular, como siga en esa línea, porque cada año habrán no un millón, sino dos, sino tres, sino cuatro, porque será un crecimiento totalmente geométrico. Salimos de la pantalla de misión internacionales, pero quería que supieras que ahí hemos estado en todos esos puntos trabajando hasta hoy. Ahora, en el año 2023, estamos iniciando un nuevo proyecto misionero que ha cambiado un poco los objetivos y que estamos presentando a la convención en esta próxima convención de noviembre, pero hoy ya os lo adelantamos. Vais a ser privilegiados en saber cuáles son nuestros próximos o nuestros presentes proyectos misioneros. Seguiremos trabajando en Mozambique. En Macía tenemos un centro donde estamos trabajando que se llama Sekeleca, donde tenemos a una misionera, San Marcos, que fue antes misionera en Minerva Autoridad y ahora lo es en este centro de Mozambique. En Serecunda, Gambia, la capital, tenemos ahora mismo a un matrimonio pastores jubilados, Pedro y Doble, que fueron pastores durante 30 años en La Palma, en las Islas Canarias, y que ahora están ahí de estías. Les tenemos para dos meses para espiar y conocer la tierra y que luego nos pegan un estupendo informe misionero para luego ya enviar, si Dios lo permite, en este año o el próximo nuevos misioneros a Gambia. Y luego tenemos un proyecto indeterminado que no puedo dar los datos, que como veis está emborroso y que a partir de ahora vais a comenzar a escuchar muy a menudo de esto porque estamos cambiando nuestra estrategia, no tanto, pero sí nuestra forma de expresarnos en términos misionológicos. Hay países donde no puedes dar información de dónde estás trabajando, ni en qué ciudad, ni qué persona. Y esta nueva forma de ver las cosas la tenemos que explicar y la estamos explicando a las iglesias porque vamos a trabajar en un par. País de acceso restringido. Y está ahí, en esa zona de Nevada que veis ahí, lo que no puedo decir es el lugar, ni la ciudad, ni la persona que está ahí, que ya está ahí. Os puedo dar su nombre que la hemos rebautizado, los bautistas nos gusta mucho bautizar, así que la hemos rebautizado, se llama Nora Díaz. Quedaos con este nombre porque lo vais a abrir muy a menudo y espero que veáis por Nora Díaz que ya está en ese campo y ya está aprendiendo la lengua de este país y las culturas de ese país para, si Dios lo permite, un proyecto de largo recorrido. Así que este es nuestro ámbito misionero actual, a día de hoy, año 2023. Si el Señor te llama a la obra misionera, estos tres lugares pueden ser perfectamente el lugar para ti e incluso, permíteme que te diga, el director de misión no ha permitido que lo diga, incluso podemos pensar en nuevos lugares. Estos son los que ya tenemos, pero estamos muy abiertos incluso a soñar en lugares que aún no están en el mapa, pero que existen evidentemente y que si Dios lo permitiera podríamos ir a servir y a colaborar y a enviar misioneros a esos lugares, ¿vale? Volvemos a los pilares. Recordáis los tres, ¿no? Plantación de iglesias, formación de líderes, formación de pastores y la extensión del rey. Ahí veis el segundo pilar. El segundo pilar es, como os he dicho antes, la formación de un lugar, la preparación de un lugar. Hace ya 100 años, que se empezó en Barcelona y que ahora sigue aquí en Alcomendas y esta es una de las graduaciones de, no recuerdo el año, pero debe ser de hace un par de años. O del año pasado. Pues la más reciente, del año pasado. Dentro de poco cambió la foto con la vuestra, ¿eh? ¿Seguimos? En el concepto de la extensión del reino, antes os he hablado de que cuando los misioneros empezaron a llegar a España, 1870 en adelante, comenzaron entrando por aquí, plantaron iglesias hasta esta zona más o menos, todo lo que es la costa mediterránea, pero como habéis visto en el mapa anterior, quedaron muchos huecos, quedaron muchos huecos vacíos. Hace un año en la Comisión de Misiones Nacionales, lo que es el MEM, hemos puesto en marcha un proyecto que denominamos 15 para el 30. Veis el rótulo ahí muy claro. El 17 para el 30 no tiene ningún secreto, sus números son muy nítidos. Es plantar 15 iglesias en 15 provincias donde no tenemos ahora, aún hoy, 150 años después, esto es para subrayarlo, enmarcarlo y ponerlo en negrita. Después de 150 años, tenemos 15 provincias que no tenemos testimonio bautista, ni iglesia, ni una simple célula. Y lo queremos cambiar todo eso para que en el año 30, podamos decir, grande verdadero señor, que hemos alcanzado todas las provincias de España. Pero aún no lo podemos decir. Así que decimos que casi hemos alcanzado todas las provincias de España, pero como veis en el mapa ahora enseguida, veis que faltan unas cuantas. Fijaos cuáles son las que faltan. Lugo, que tiene casi 100.000 habitantes, sin iglesia bautista. Las que os nombré antes, especialmente en el núcleo de Castilla-León, León, Parencia, Soria, Salamanca, Segovia, que suman casi 2 millones de habitantes, una zona muy envejecida, una zona que sus jóvenes, en su mayoría, están marchando para ir a estudiar a Madrid, pero luego no vuelven, se crean a vivir en la capital, y son unas ciudades, unas provincias, a excepción de Salamanca, que en su mayoría están envejeciendo, pero que también, evidentemente, necesitan escuchar el Evangelio. Luego, entre ellas, también tenemos Burgos. Le cambiamos el color, porque Burgos ya no puede estar rojo, porque también no lo tienes que contaros. Hemos empezado este mapa a divulgarlo a partir de enero, y hemos empezado a visitar estas ciudades o estas capitales haciendo caminatas de oración. Empezamos en Salamanca, la segunda fue en Burgos, mañana, Segovia. Si alguno tiene tiempo y desea veranas, se puede sumar, porque mañana vamos a visitar caminando y orando por las calles de Segovia. Así ha empezado cada reacción. Hemos empezado siempre orando en esas ciudades. Y en Burgos tenemos la bendición de que la iglesia más vecina, Miranda de Ebro, ha decidido tomar, asumir, responsabilizarse de plantar una iglesia ya. Y ya han enviado parte de su membresía para ir a vivir físicamente en Burgos y empezar a ser en su casa la primera célula o el primer grupito de creyentes bautistas. Si vemos más, nos queda Zamora, que también, como veis, tiene color verde. Tiene color verde porque hace unos días nos llamaron dos jóvenes preciosas y maravillosas con acento que sospechábamos que no eran de Zamora y que parecían un poco cubanas. Es porque lo eran, porque lo son. Y nos llaman y nos dicen, hermano, estamos en Zamora. Zamora. Por trabajo. Por una cuestión laboral encontraron una labor, un trabajo en Zamora. Pero ellas dicen que no han venido a trabajar a España. Bueno, que no han venido a trabajar secularmente o a ganar dinero, sino que han venido a seguir a seguir. Así que nos llaman y nos dicen, ¿qué podemos hacer? Y yo les pregunté, ¿en qué provincia has dicho? Zamora. Y claro, enseguida viene este mapa a nuestra mente. Y los Zamora son las de nuestras prioridades. Así que tenemos a dos jóvenes, dos chicas, jóvenes de veintipocos años, que están trabajando en Zamora y ya ellas, de modo propio, han decidido que tienen servido al Señor y sumarse a este proyecto y ser, como mínimo, las participantes de una nueva iglesia en Zamora. Y dijimos, claro, son muy jóvenes, las dos están solas, son hermanas, y pensamos, quizás están solas. ¿Sabéis lo que han hecho? Solas, de modo propio, han llamado a sus padres. Sus padres están en Cuba. Nosotros no sabíamos todos los detalles, son pastores de la decimosexta iglesia de Santiago de Cuba. No, en ninguna de nuestras ciudades tiene dieciséis iglesias bautistas, pero en Santiago de Cuba tienen hasta la dieciséis. Porque así se llaman, la primera, la segunda, la tercera, llegan hasta la dieciséis. Pues el pastor es el padre de estas chicas y ha decidido que deja la decimosexta, dice así, la decimosexta iglesia de Cuba para ir a Zamora. Y van a venir, están por venir dentro de unos meses, dejando todo en Cuba para estar con sus hijas y formar una célula familiar del inicio de obra en Zamora. ¿Tenemos mérito? Bueno, el Señor les movió. No las conocemos, aún no nos hemos estado a hablar juntos, solo por Zoom y por teléfono, pero ya Zamora se mueve. La obra de plantas femininas. Seguimos viendo. Todo lo que estoy contando ha pasado desde el mes de enero para acá. No es que llevemos años, ¿eh? Llevamos solamente tres meses. Pero si veis la siguiente os voy a contar otra anécdota. Donosti es la capital cultural del País Vasco. En castellano se conoce como San Sebastián. San Sebastián era, lo veis en rojo, uno de nuestros puntos calientes, nuestros puntos delicados. ¿Por qué San Sebastián sabíamos que era un lugar difícil? Además de caro y costoso, es un lugar difícil. Pero cuando empezamos a divulgar que teníamos un proyecto que denominábamos 15-30, sorprendentemente, porque vamos a sorpresa en sorpresa, descubrimos que ya existía una iglesia bautista en Donosti y que lo conocíamos. De verdad, una iglesia bautista independiente. ¿Qué hicimos? Ir a verles y explicarles el proyecto. Cuando les explicamos el proyecto les dijimos, o os sumáis o plantamos una iglesia dado vuestro. Ese fue el argumento de desconvención. Desconvención rápidamente. Dicen, nos sumamos. Así que quitaremos el rojo porque ya tenemos iglesia en Donosti. Dicen, si no la ponemos la vuelta, entonces... No, es broma. Han decidido libremente, sin coacción, sin presiones, sin nada de eso. Han decidido, han pedido ya, han pedido por carta, unirse a la web, como unirse a unida, unirse que se une. Y, por supuesto, al ser así, esto tiene que ser verde porque ya tenemos una iglesia bautista en Donosti. Ya existía, pero no conocemos de él. Seguimos viendo los puntos. Tenemos en Extremadura una provincia entera, Cáceres. No entera, porque hay iglesias en la provincia, pero no en la capital. Tenemos iglesia en Mérida, pero no tenemos iglesia en la capital, Cáceres. Por lo tanto, sigue siendo un objetivo que, por cierto, la IBAE, las iglesias del sur, están interesadas en que lo puedan asumir. Estamos muy inquietos en que probablemente Cáceres pueda ser un proyecto que desde el sur puedan asumir como propio. Y luego las otras provincias que pertenecen a Castilla-La Mancha, Ciudad Real y Cuenca, donde tampoco tenemos ningún índice. Y ya siguiendo con lo último, está Teruel. No sé si ya veis que Teruel existe, pero es verdad, ¿eh? Es una provincia española. Existe, está aquí. Lo que pasa es que es muy desconocida y hay muy poco testimonio evangélico. No solo no hay iglesia bautista, es que hay muy poco testimonio en general evangélico. Y después de Teruel, tampoco tenemos iglesia en Huesca. Pero como veis, también hemos cambiado el color. ¿Por qué? Porque el día 31 de mayo de este mes, ¿qué día es hoy? Que no lo sé. ¿Cuánto faltan? ¿Dos semanas? El día 31 llegan los misioneros para Huesca. Están en camino y llega el día 31 de mayo. Una iglesia de Barcelona, la iglesia de Buenanova, ha invitado a una pareja de misioneros brasileños para que vayan a trabajar en España. Y hemos llegado al acuerdo, juntamente con la iglesia, de que ellos les promoverán, les impulsarán a que vayan a trabajar a empezar una nueva iglesia en Huesca. Todo lo que os estoy notando es cierto, ¿eh? Y todo ha pasado en tres meses. Desde febrero, marzo, para acá. Más o menos. Así que tenemos una iglesia instalada en Donosti, un inicio de obra en Burgos, un inicio de obra en Zamora y un inmediato inicio de obra en Huesca. Solo nos queda por presentar Palma de Mallorca, que es una de las tres más sorprendentes para no tener iglesia bautista. Porque Palma de Mallorca, en invierno, tiene medio millón de habitantes. Es el cuarto aeropuerto de España. Pero en verano tiene un millón. Están todas las denominaciones del mundo que os podéis imaginar allí. Todas. Pero, sorprendentemente, no estamos nosotros. Así que estamos, claro, impulsando como el resto de las 15 provincias. Esta también, fijaos que tiene una abrumadora... Ahora, por demografía, tendría que ser nuestro primer objetivo. Si siguiéramos objetivos demográficos, deberíamos empezar, primero de todo, por Palma. Pero es que no estamos siguiendo ningún objetivo o ninguna premisa misionológica. Porque, si os dais cuenta, Zamora no hubiera estado en el top. Y hemos empezado por Zamora. ¿Pero por qué? Porque no lo controlamos nosotros. Esa es la tremenda buena noticia que quiero daros. Que no lo controlamos en nada nosotros. No hubiéramos empezado por Burgos, que aunque siendo importante, no es la capital más demográficamente llamativa. Pero la obra también, sola, y guiada por el Señor, está dejando en Burgos. Y así con el resto de las ciudades. Como veis, aún queda bastante en rojo. Pero el proyecto, como veis, también era el 15 para el 30. Y ahora, dentro de la comisión de edición, estamos pensando en cambiar el lema. David, tiene otro lema. ¿Cuál era el otro que tenías? 15 para el 30, o más. O 30 para el 30. O, dale la vuelta, o 30 para el 25, o yo qué sé. Porque las cosas están yendo mucho más rápidas de lo que nosotros habíamos previsto. Nosotros habíamos hecho cálculos muy bien hechos. Yo soy catalán y cuento números. Entonces dijimos, 15 entre 7 años. ¿Cómo sale eso? A 2, ¿no? 2 por año. Y entonces nosotros nos propusimos y dijimos, vamos a hacer 2 iglesias por año. Y ahora estamos empezando en 4 provincias en 3 meses. ¿Os dais cuenta que no lo controlamos? No está en nuestras manos. Y no va a llegar el año 30. Vamos a acabar antes. Pero mucho antes. Y de eso se trata de visitar y nos traerá aquí hoy. Porque nosotros queremos que este mapa os lo llevéis a vuestro corazón. No solo a vuestros ojos, sino que lo llevéis a vuestro corazón. Es este mapa que tenéis aquí. La pantalla. Y que también tenemos en una postal para el que tenga interés en llevarlo a su Biblia. Lo podéis poner en la nevera. Lo podéis poner incluso, yo sugiero, en el espejo. Para cuando te levantes, lo peor que veas, lo ves. Y oras por esto. Y también porque pensamos que nuestra facultad es nuestra mejor cantera. Los que estáis aquí, las, los que estáis aquí, habéis llegado para formaros, para aprender teología. Y me imagino que también, para después de esto, servir al Señor. Así que ahí tenéis multitud de lugares donde servir al Señor. Estamos buscando equipos de plantadores para estas 15 ciudades. Ya no son 15. Quizás sean 13. Pero aún siguen siendo muchas. Y queremos y soñamos y nos ilusionamos. Y para eso estamos aquí hoy. En proponer y animaros que consideréis la posibilidad seria de uniros, cuando terminéis vuestros estudios, a equipos de plantadores en estas provincias. ¿Qué pedimos? Cosas sencillas. Pasión misionera. Tiene que empezar por ahí. Vocación, llamamiento, pasión misionera. Una experiencia ministerial. Todos los que habéis estado en la facultad, habéis tenido tiempo de prácticas en iglesias. Una formación teológica. Ya ahí os doy en el hueso. Y una recomendación pastoral o denominacional de tu iglesia, de tu pastor. Eso es de lógica. E entendemos que la vas a obtener con mucha facilidad. De nuestra parte, incorporación en breve. Porque como veis, como vamos a tomar todo muy rápido, pues todo es como muy breve, ¿no? Así que, por lo menos, queremos empezar este verano, ya no digo el año 30, ¿eh? Estoy hablando del verano del 23. Queremos este verano poner dos provincias más en color verde. Y tenemos que hacerlo, o soñamos, y estamos hablando. Y esta mañana hay muchas personas hablando por esta reunión, porque la consideramos también de carácter histórico. Estamos hablando para que dos familias o dos personas solteras se levanten entre vosotros. Y me dicen, yo quiero ir a Tierra Real, yo quiero ir a Cuenca, yo quiero ir a Tierra Real, yo quiero ir a Salamanca, yo quiero ir a Cáceres, yo quiero ir a todos los lugares que aún están viviendas. En Salamanca tengo una anécdota que contaros. Muy divertida. Visitando Huelva, visitando la iglesia de Huelva, les hablé del proyecto 15-30 a los de Huelva. Mira que les cae lejos todo, ¿eh? Y yo pensé casi que estaba perdiendo el tiempo. A veces uno piensa que no sabes quién te escucha, y no sabes quién te va a reaccionar. Cuando acaba el culto, viene una hermana a verme, una hermana de la iglesia de Huelva, y me dice, hermano pastor, yo tengo algo que decirle a usted y algo que ofrecerle. Y yo digo, ah, sí, dígame. Me dice, yo tengo una casa en Salamanca. Y yo pensé que era la casa donde ella vivía. Y dice, sí, pero ya no volveremos nunca más a Salamanca. Nos hemos quedado ya pintado en Huelva, y a mi marido, así que la casa está disponible y vacía, y nos la ofrece. Está ahí esperándonos. La Comisión de Misiones ha visto las fotos. No es un piso, ¿eh? Es un casoplón. Es una casa de tres plantas, donde debe vivir 15 personas. En serio. Es un caserío. A las afueras de Salamanca. No está en la ciudad, está afuera. Pero esa casa está disponible. Nos la ofrece una hermana de una iglesia de Huelva, que no tiene ninguna conexión aparente, pero que Dios hace las conexiones. Así que eso está ahí. Está esperándonos. Solo nos falta que alguien levante la mano para querer ir. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, evidentemente os pidiremos que estéis orando. Por eso esa tarjeta que nos hemos repartido para que oréis. Para que hables del tema también, aunque tú no vayas a ir, para que hagas promoción, lo expliques en tu iglesia. O sea, que incendies a tu pastor a ilusionarse por el tema, a apoyar, a animar a los que van. Por supuesto, a ofrendar desde tu iglesia, desde tu corazón, desde tu autonomía personal. Y también, por supuesto, si Dios lo hace, a ser enviado. Porque esa es la clave al final. Necesitamos hombres y mujeres que quieran ir. Esta es la revista y los recursos que tenemos en la web. Sabéis que tenemos la revista Unidos cada mes, gratuita, el eco, trimestral. Tenemos eso que se llama redes sociales. Yo no lo sé muy bien, pero voy aprendiendo. Tenemos este, que no me acuerdo lo que es. Creo que es Instagram, el Facebook, el YouTube, este es el Twitter. Y hasta estamos en TikTok, no te lo pierdas. Esta es la última, de hace un mes. Estamos en TikTok, lo podéis buscar. Y tenemos página propia en la internet, que podéis buscar toda la información más o menos que queráis ver sobre la web. Libros que quiero recomendaros para hablar de visiones. Algunos que ya conoceréis, algunos que ya habéis leído. Son libros básicos. El de Oswald Smith, Pasión por las Almas, inevitable, hay que leerlo. El de Pate, Sobre Misionología. El de Operación Mundo, donde puedes informarte de todos los países del mundo y lo que está pasando allí y lo que está necesitándose en cada país del mundo. Fuera de salido de Piper, lo conoceréis seguramente. La misión de Dios, un ladrillo así de grande, pero que hay que leer. Porque es un libro espectacular. El de Antropología Cultural, si estás soñando en hacer misión transcultural. Si tu sueño es fuera de España, este libro tienes que leerlo. Conciencia Misionera, también, del Pastor Robert. Bueno, Operación Mundo, que antes lo habéis visto. Son libros básicos, libros que puedo recomendaros, que son de herramientas básicas. El de Iglesia Centrada, de Keller. El de Juntos por la Ciudad, que habla del mismo tema. La segunda parte de Fuerza del Salero, Sal, que es un libro muy reciente. Son libros que creo que más o menos habéis manejado en alguna ocasión. El de David Platt, Francis Charles, de Multiplícate. Muy fácil de leer. Lo usamos en la Iglesia de Daniel como libro de Escuela Dominical. Bendecidos para bendecir, de Smith. Bueno, son algunos que quiero sugeriros y que seguramente la mayoría están aquí, en nuestra biblioteca, ¿vale? No mucho más por mi parte, pero queríamos tener un tiempo abierto, no sé si nos da para mucho, para que quizás tuvierais preguntas o tuvierais dudas o quisierais saber algo más y algo que nos hayamos olvidado. Lo que queríamos decir más o menos está aquí contado, pero, como digo, pues, tanto yo como David, como Rubén, estamos disponibles para responder preguntas sobre lo que os hemos expuesto. La Biblia dice, en Hechos 1.8, Jesús les dice a los discípulos que me seréis... Bueno, es que en realidad es muy amable, porque en realidad traduce las palabras de esa forma tan bonita y tan cariñosa, el original inédito lo dice, me seréis testigos. Mártires. Me dice mártires. ¿Qué? Cuesta más de verlo. Cuesta más de verlo. Bueno, me seréis testigos mártires en Jerusalén, en vuestra ciudad donde vivís, también en vuestra provincia de Judea donde estáis, en aquel lugar donde nadie quiere ir, pero que a lo mejor el Señor te envía, todos tenemos un lugar donde no queremos ir. Yo al Señor le decía cuando era joven, nunca quisiera ir a un lugar islámico. Y ahora solamente estoy visitando países islámicos. Y nunca iría ahí, y ahí estoy. Nuestra Samaria existe, pero está ahí esperándonos, y al final dice el texto, hasta el último de la Tierra. Pero si miras el libro de Hechos, es muy interesante que esto sucede en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, es el testamento de Jesús. Jesús se despide ahí ya. Jesús es el libro de Hechos a punto de descender. Pero pasas las páginas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y nadie sale de Jerusalén. Nadie sale de Jerusalén. Pasan muchas cosas, hay persecución, Pedro y Juan son encarcelados, hay un armamento espectacular en Hechos 2, la llegada del descenso del Espíritu Santo, pero pasan las páginas y nadie sale de Jerusalén. Y hay que llegar al capítulo 8, en lugar del 1, 8, hay que ir al 8, 1, que es cuando la Iglesia se expande. Pero ¿cuándo se expande? Cuando es presente. No lleguemos a esperar a eso. Quizás llegue, quizás llegue porque este país está cada vez más revuelto. Y yo no diría que vamos a tener paz para mucho tiempo en el sentido espiritual. Quizás nos lleguen también tiempos de persecución, pero no hace falta esperarlos. Entonces, podemos lanzarnos a la obra misionera antes de que el Señor nos empuje por la fuente. Así que quiero animaros a la facultad entera, a los estudiantes, por supuesto, a los que estéis aquí a punto de graduaros, o a los que vais a graduar el año que viene, a que hagáis vuestro este sueño misionero que os hemos expuesto. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues como he dicho antes, tenemos unos minutos para atenderos.